Motocicletas del segmento de las 250 a 400 centímetros cúbicos hace unos años había simplemente un par de alternativas después se puso de moda y ya teníamos al menos un puñado y ahora prácticamente en cada marca puedes encontrar una motocicleta que puedes meter en este cajoncito de las 250 a las 400 centímetros cúbicos eso significa una cosa que es muy interesante, muy importante para una marca mantener una motocicleta en este segmento, Bayash no fue la excepción y hace algunos años nos trajo un diseño muy interesante, muy musculoso, moderno y era un concepto que le llamó la atención a todo mundo se llamó Bayash Dominar 400 cuando vino a la vida y ya saben con esta política de precios de Bayash que es bastante buena pues la gente tenía la esperanza de que fuera una motocicleta revolucionaria ¿lo logró? digamos que sí, pero nos quedó a deber algunas cositas entonces en esta ocasión tenemos a prueba la Dominar 400 de nueva generación que pues viene renovada con diferentes cositas que pueden hacer que en esta ocasión si se quede como aquella motocicleta que viene a matar a todas las grandes del segmento y pues aquí la tenemos en apariencia si la ves así como superficialmente no se ven grandes cambios vas a tener que tener un ojo conocedor o poner más atención para ver esos sutiles cambios que ya decía yo que pueden hacer que esta sea una motocicleta mucho mucho más completa vamos a empezar con las cosas que vale la pena porque tal vez vas a notar que algunos te empiezan a decir no, que hay cambios en el depósito del freno trasero que los contrapesos son diferentes o que la patita de cabra es diferente y la verdad yo no me voy a detener en esas cositas que siento que pues sí son diferentes pero no van a hacer que esta sea la campeona o que esta sea tu futura compra si no nos vamos a enfocar en los cambios importantes en los principales y el primero de ellos es la suspensión delantera de hecho hay cambios en tanto suspensión delantera como suspensión trasera sin embargo la más atractivo, el cambio más atractivo en la suspensión delantera que antes era una suspensión telescópica una suspensión tradicional y venía pintada en color negro pues se veía bien, se veía normal pero pues no sorprendía siempre son más atractivas visualmente las suspensiones invertidas y obviamente no la pones por el tema visual lo haces por un tema de performance y ahí nos preguntamos si realmente esta es una motocicleta que está enfocada al performance que tenga una necesidad de tener pues las suspensiones más rígidas y que permiten también tener como menos torsión entre las barras no lo sé porque esta es una motocicleta quizá más enfocada a hacer kilómetros de carretera un manejo confortable yo obviamente manejo en ciudad pero siempre lo veo como algo positivo tener la suspensión delantera invertida porque personalmente me gusta mucho como se ve el siguiente de los cambios que me llama bastante la atención es en el motor la verdad es que era una motocicleta con la versión anterior que pues si se movía bien pero no tenía potencia de sobra aquí escala en un 16% la potencia llega hasta los 40 caballos que la verdad ya no está nada mal ya platicaremos en tema de cómo se siente pues el performance o la potencia o el torque porque de hecho hablando del torque eso no se movió pero ¿cómo lograron esta mejora en la potencia? algo interesante antes tenía un solo árbol de levas ahora tiene dos árboles de levas entonces digo ahí bravo Bayash o sea con esto la verdad es que si te pones a competir en un mejor nivel o con una mejor potencia mejores características al rato vemos cómo se comporta y otro de los cambios que me parece importante destacar son las pinzas delanteras ahora son de anclaje radial como puedes ver los tornillos ahora entran en esta posición y antes eran pues las que son también como más tradicionales de anclaje axial pues que simplemente también te pueden ayudar a tener un mejor manejo digamos de las fuerzas de frenado entonces digo también esto está súper bien ya veremos si nosotros notamos alguna diferencia pero de entrada que le pongan estas cosas yo lo veo ideal y ahora vamos a manejarla pero antes quiero que revisemos un poco de temas del diseño porque si bien algunas cosas se mantienen y muy bien porque nos había gustado mucho anteriormente cuando habíamos probado la versión anterior agregan otras cosas que están súper bien de hecho si quieren ver esa comparativa que hicimos de la versión anterior de la Dominar comparándola con una Duke 250 de KTM les recomiendo que chequen este video que está apareciendo en las tarjetas del video y pues ahí podremos platicar más de esa versión antigua pero platiquemos de la que tenemos aquí el acabado de la pintura lo que puedes ver sentir aquí increíble se hace sentir como una motocicleta premium me encanta sinceramente es una de las motocicletas que siento que por el precio si no es la que más se acerca como a esa sensación como que es una motocicleta de lujo otra cosa que ayuda mucho a esto también son los nuevos espejos que incluyeron con un diseño pues miren por ejemplo estas bases que tienen aquí como este pequeño huequito se ve de lujo el diseño se ve súper bien muy sólidos muy bonitos la verdad es que antes eran bastante tristes de diseño muy estándar de la marca pero era bastante triste a mi gusto ahora se siente súper bien otra cosa que también me gusta y que es útil es que el grip de los puños es fenomenal o sea se sienten muy suaves a pesar de que a la vista no son precisamente pues como tan atractivos el grip es buenísimo ahorita sin guantes que normalmente no lo sentirás así pero sin guantes se siente muchísimo grip prácticamente se queda pegada a tu mano eso está muy padre otra cosa bajámonos tantito de la motocicleta de nuevo otra cosa que me gusta mucho que se mantiene es el material del asiento de los asientos es muy bueno o sea también hace como que toda la sensación sea premium y digo de algunas de las cositas menores que le cambiaron a esta motocicleta el protector del tanque para los rayones pues tiene un diseño distinto digo no son cosas tan importantes pero algo que sí es importante un cambio importante es el diseño del escape cambia ahora también es más ancho con salida doble y está en una posición un poquito más arriba estorba digamos un poquito más a la zona del rim trasero o de pues el basculante rim este ya no se aprecia tanto pero la verdad es que suena muy bien ahora suena marrón con la motocicleta la verdad es que eso le mejoraron bastante el sonido y obviamente también ya habíamos platicado de esta suspensión delantera invertida también es un bonito elemento de diseño y otro digamos como también para eso de los conocedores aquellos que sepan mucho de la motocicleta se habrán dado cuenta que el disco delantero ya no está del lado derecho de la motocicleta lo pasaron al otro lado y eso pues hace que también se pueda apreciar un poquito más el diseño del rim que la verdad está chulo el diseño de los rines de hecho se mantiene estas son como prácticamente las cosas que puedes notar que cambiaron en la motocicleta la posición de manejo también te advierte que es un poquito más alta un poquito más cómoda y ya nada más como bonus agregado de temas de diseño el clúster de instrumentos se sigue manteniendo en dos niveles lo cual pues es muy particular de la marca está padre está cool prácticamente no cambia nada tiene una pequeña computadora de a bordo que pues es un plus me hubiera gustado ver ya aquí una pantalla TFT a color sin embargo no se vio ahorita platicamos del por qué creo que esto sucede y a bordo de la motocicleta quiero que platiquemos de algunas pues de las mejoras de las cosas más notorias en torno a lo que nos puedan impactar en performance empezando o sea tema de posición de manejo prácticamente se mantiene igual un poquito ligeramente más cómoda pero realmente no es súper notorio una motocicleta que tiene un comportamiento muy neutral que no empuja demasiado que no es demasiado agresiva que no tiene un freno de motor también demasiado agresivo afortunadamente tenemos mantenemos el Slipper Clutch el clutch antirebote que teníamos desde la generación pasada entonces ya de por sí venía bien la configuración de esta motocicleta ahora nos encontramos con unas mejores cosas por ejemplo tema de las suspensiones cómo la he sentido cómo siento la suspensión esa suspensión invertida es fantástica filtra muy bien tiene un talante un poquito deportivo sin embargo evidentemente no está enfocada tampoco al alto performance a mí me gusta mucho cómo se siente o sea es una una suspensión bastante permisiva que te da mucha confianza eso es lo que te transmite mucha confianza realmente nosotros no la hemos llevado al límite suficiente para decir que se sienta nerviosa de ninguna manera la suspensión delantera es una maravilla la suspensión trasera es otra de las cosas que tuvo una mejora fue pequeña es un poquito más en tener un poco más de confort en esta suspensión trasera y sí o sea realmente no cansa demasiado el estar digo no hemos pasado más de lapsos de que serán unos 40 minutos a bordo de la motocicleta y realmente es cómoda la forma del asiento es un tanto extraña es ergonómica cuando vas sentado arriba de ella pero cuando baja las piernas lastima un poquito en la entrepierna como que es un poquito dura o tiene poco mullido en la zona como de más hacia la orilla del asiento la parte central está súper bien ahora el tema de las suspensiones por ejemplo en curva para mí es muy importante que una suspensión transmita confianza en curva y en frenado y las curvas lo hace simplemente perfecto yo me siento muy bien ahorita vamos a hacer igual una pequeña prueba de frenado también para platicar un poco de si notamos algo de mejora con respecto al anclaje radial versus al anclaje axial que solía tener una última curva para probar el comportamiento de la suspensión en curva tampoco la estamos llevando tanto al extremo porque estas llantas aún tienen un poco de parafina es demasiado nueva tiene un poco más de 170 kilómetros ahora la motocicleta ahorita vamos a hacer la prueba de frenado la motocicleta fácilmente va a alcanzar esas velocidades cercanas a 150 tal vez un poquito más pero ya no tan cómoda vamos a hacer la prueba de frenado de 70 80 kilómetros por hora en cero mira eso fue o sea la motocicleta frena muy bien en ningún momento se escuchan rechinidos de la llanta las llantas pues si bien no son enfocadas al performance no hacen mal la combinación no es inadecuada digamos de la suspensión los frenos y las llantas transmiten bastante confianza que si se siente o que si te pudiera decir evidentemente tiene un anclaje radial no o sea simplemente te puedo decir frena bien digo bien aventuradas esas mejoras como ya les decía para el tema de los dashboards se mantiene la misma disposición una consola grande arriba una consola pequeña aquí abajo lo cual está padre porque es bastante innovador no hay muchas motocicletas que pudieran ofrecerte eso como ya les decía también el TFT a color no está yo siento que porque otras marcas están utilizando como KTM está utilizando un TFT a color grande y cuadrado que aquí les costaría trabajo que quedara como estéticamente agraciado siento yo que por eso no lo hicieron y por su parte la pequeña pantalla que está abajo únicamente tiene la hora el odómetro y el indicador de marcha en Granada esa es otra de las cosas que como que no me latió tanto porque siento que el indicador de marcha en Granada debería estar acá arriba a veces cuando dudo en qué marcha voy tengo que voltar hacia abajo y la verdad es que no sé si sea este casco en particular pero me ha costado trabajo encontrar ese indicador en la vista en lo que te gusta lo que necesitas ver siento que ahí debería estar y lo encuentras hasta acá abajo también decir que tiene ahora un indicador de consumo en tiempo real o sea te dice a cuántos kilómetros por litro vas en tiempo real entonces digo está bastante padre y ahora aprovechando que frenamos vamos a hacer la prueba de aceleración prácticamente aceleración desde cero aquí puedes ver la recta esperamos que no venga nadie hacemos el 3, 2, 1 la primera 58 kilómetros por hora la segunda 84 kilómetros por hora y pues ya en tercera fácilmente llegamos a esos 100 kilómetros por hora aproximadamente hace el cero a cien en alrededor de unos 8 segundos dependiendo de la altura dependiendo de las condiciones dependiendo cuánto peses tú o sea dependiendo muchos factores puede hacer el cero a cien en unos 8 segundos entonces digo no es lenta la motocicleta no llega ese talante deportivo como tal es importante decir que y es algo bueno o sea que Bayash es honesta y te dice esta es una motocicleta Sport Tourer es decir no es de turismo no es deportiva es un mix es un mix es una Sport Tourer de casi 400 centímetros cúbicos con casi 40 caballos de potencia entonces es muy honesta y realmente me gusta mucho ¿no? o sea entonces ya que estamos platicando o sea si dijimos frenos bien acelera bien realmente no le estamos encontrando ningún defecto ¿no? ¿por qué es eso? claro que queriendo encontrarle le vas a encontrar detallitos que te menciono en un momento pero la calidad y características que tiene por un precio de menos de 80 mil pesos la verdad es un super paquete y pues ya la vieron amigos los componentes generales que se mejoraron en esta motocicleta están muy muy bien el tema del motor de la suspensión del frenado excelente los otros pequeños detallitos a mí me parecen soberbios como el de los espejos me encantó y la calidad de la motocicleta se mantiene en el nivel en el que ya estábamos acostumbrados sin que suba el precio demasiado entonces a mí me parece excelente esta motocicleta vamos a entrar en las cosas que no me parecieron tan excelentes a lo mejor ya es ponerse piqui ¿no? ya muy selectivo un poquito payasón pero vale la pena que te comente yo las cosas que a mí no me acabaron de convencer por ejemplo tema del asiento del acompañante siento que sí el material como dije es excelente la forma es muy bonita ¿no? o sea toda esta forma trasera de la motocicleta es preciosa y el foco es muy bonito y es lo que intentaron ¿no? mantener esa forma y además darle función sin embargo creo que pecaron en que está un poquito duro este asiento al final resulta un poquito duro y que las asas quedan muy cerca y demasiado abajo entonces a la hora de que vas atrás y te lo puedo decir porque además yo también lo probé no te da confianza el ir en esta motocicleta si estuvieran más hacia arriba o un poquito más anchas o la combinación de ambas te daría mucha mucha más confianza el ser un acompañante aquí entonces probablemente tu compañero no va a ir tan contento y aprovechando que ya estamos aquí hablando del escape sí o sea muy bien ya es un escape doble y además suena más ronco sin embargo en general el sonido de la motocicleta es uno de sus puntos más débiles o sea mejoró sí no me malentiendas pero sigue siendo uno de los monocilíndricos que realmente menos me apasiona escuchar tema de vibraciones la verdad es que es bastante aceptable sí vibra bastante a partir de eso de las ¿qué serán? 8000 revoluciones a partir de las 6000 hasta las 8000 y en adelante la motocicleta ya va vibrando muchísimo y sí se vuelve molesto pero antes de eso va súper cómoda va muy bien otro tema que no sé si me acaba de encantar es esta protección que le pusieron está muy delgadita es decir mejor que nada definitivamente cualquier cosa que le pongan es mejor que nada porque si no tú vas a tener que desembolsar cualquier cantidad por ponerle la protección que tú decidas pero por ejemplo unos sliders creo que se verían más deportivos o una protección que permítame les muestro mi teoría que a lo mejor pudiera abrazar esta zona del radiador como en un modelo más sport touring o más típico de sport touring se vería muchísimo más cool entonces digo eso no me acaba de encantar sin embargo agradecemos que ya se los pusieron y podemos ayudar a solventar otro problemita que le encontré que es que la iluminación en bajas no me encantó entonces si le pones aquí unas exploradoras vas a hacer que se vuelva la iluminación fenomenal en altas alumbra muchísimo y el tono de la luz es precioso la verdad pero con unas exploradoras vas a tener ya como el paquete completo y entonces si va a ser excelente y si te estás preguntando si la recomiendo o sea te lo voy a poner en esos términos yo me la compraría es una respuesta simple y es sí definitivamente me la compraría esta motocicleta no nada más creo que sea para principiantes de hecho para principiantes 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 creo que no se la recomendaría del todo pero a lo mejor alguien que ya tiene un poquito de experiencia es una muy buena motocicleta es decir no es demasiado no te espanta y no tampoco llega en el otro extremo que te entrega muy poquito tiene un equilibrio perfecto también para aquellos que tengan una motocicleta grande y digan no es que me cansa se calienta mucho es muy potente quiero para ciudad utilizar una más pequeña fenomenal esta es fenomenal el pecado que a lo mejor le pudiera yo haber encontrado como el más peligroso o el que me preocupaba más antes de probar la motocicleta es el peso 184.5 kilos porque por alguna razón Bayash decidió que subiera el peso en vez de que bajara digo a lo mejor no fue una decisión así pero pues con los componentes nuevos que le pusieron acabó subiendo el peso y pues ya ni modo así quedó y aún así los 184.5 kilos son bastante manejables la verdad es que no molestan en los movimientos diarios en el filtrado entre el tráfico cuando estás acomodándola en tu garage o cuando llegues a trabajar todo es bastante manejable entonces sí sí me la compraba de hecho me gusta tal vez algún día entonces amigos eso era todo lo que teníamos que decir de la Dominar 400 UG que las han llamado así o 2.0 o 2019 2020 el punto es que es la última edición de la Dominar 400 y pues amigos espero que les haya gustado les ha parecido entretenido y si tienen alguna duda en particular del modelo por favor háganmelo saber en los comentarios y recuerden suscribirse y activar la campanita nos vemos en la próxima bye bye aprovechando que te quedaste ¿por qué no te suscribes y activas la campanita de notificaciones? además si te quedaste con ganas de ver esa comparativa entre la anterior Dominar y la KTM puedes dar click aquí o si quieres ver otro video de nuestro contenido da click acá por cierto cuidado con los moscos salvajes si no no dejan de chingar como se ponen por el lente wey si se detienen en el lente ya